Amigos y amigas bienvenidos a mi canal una vez más en esta ocasión les voy a enseñar cómo preparo pozole es a mi manera como yo lo hago espero les guste mi versión voy a decirles los ingredientes que estoy utilizando para hacer este rico pozole también recuerden que en la descripción del vídeo siempre les dejo anotado lo que yo ocupe también no tienen que ser las cantidades exactas las que yo estoy usando ustedes pueden ir mirando y hacer a su gusto y pues comienza a decirles qué es lo que voy a ocupar yo tengo una lata de maíz para pozole ahí tiene la cantidad que tiene yo estoy usando blanco pero igual pueden usar morado a su gusto también tengo como cuatro libras de carne de cerdo en mi caso es carne de pierna yo pedí que le dejaran el cuero porque me gusta la grasa que trae en el cuero es lo que le da sabor también deje unos pedazos de hueso que esto también le aporta muchísimo sabor para cocer el maíz y la carne tengo sal media cabeza de ajo yo los pelé y los piqué picaditos porque me gusta que se integre en el caldo si ustedes gustan poner la media cabeza así entera con todo y la cáscara lo pueden hacer también tengo media cebolla chica para el chile rojo yo estoy utilizando chiles california o chile mirasol no sé cómo lo conocen o guajillo tal vez aquí tengo como unos 13 ya los tengo limpios son 13 chiles guajillos california o mirasol también tengo 5 chiles anchos tengo un pedacito de cebolla voy a usar una pizca de orégano con unas 6 pimientas gordas 4 clavos de olor 3 dientes de ajo una pizca de pimienta negra un pedacito de canela también voy a ocupar una pizca de comino voy a utilizar caldo de pollo en polvo también recuerden que hay que ir viendo el sabor no hay que salarlo todo del principio yo pongo el caldo de pollo y luego voy probando y voy sazonando ahorita lo primero que yo voy a hacer es poner a remojar estos chiles en agua fría los voy a dejar que esté bien suavecito voy a licuarlos con todas las especias caldo de pollo y cebolla lo voy a colar y lo voy a reservar también para acompañar al último tengo lechuga en mi caso es lechuga porque yo no tengo repollo a la mano pero me gusta más por repollo es porque así voy a usar lechuga voy a usar rábanos y limón y pues así ahora sí acompáñenme para decirles qué es lo que voy a hacer aquí yo ya tengo agua calentando voy a empezar por poner la cebolla pues es media cebolla chica yo voy a empezar poniendo la media cebolla chica también en esta vez voy a poner la media cabeza de ajos que tengo picadita a mí me gusta así voy a sazonar sólo con un poquito de sal no voy a poner mucha porque lo voy a ir sazonando en el transcurso de como lo vaya preparando voy a revolver bien esto también a este momento voy a agregar la lata de maíz aquí tengo ya la lata de maíz la voy a agregar voy a dejar que el maíz se cocine por unos 10 a 15 minutos a ustedes se preguntarán si el maíz se desbarata o algo no en mi caso a mí me gusta ponerlo primero que la carne porque me gusta que el maíz me quede bien suavecito no se desbarata no pasa nada lo voy a dejar aquí hervir unos 10 a 15 minutos aquí el maíz ya hirvió como por unos 10 minutos ahora voy a agregar la carne aquí voy a dejar cocinar la carne hasta que esté bien suavecita y pues como en una hora a hora 45 minutos nos vemos para agregar el chile que ya tengo molido ya cuando ha pasado como una hora y 40 minutos que mi carne ya está suavecita es hora de vaciar el chile rojo lo voy a mezclar bien mezclado y aquí lo voy a dejar hervir como por otros 15 a 20 minutos y pues ya va a estar listo para servir y ya pues de esta manera es como he terminado de hacer este rico pozole a mí no me gusta molerle grano pero si alguien quiere hacerlo lo pueden hacer yo a mí me gusta que me quede así ligerito el caldito pero pues si alguien gusta ponerle grano lo puede hacer entonces ahora voy a servir para decirles como es como yo me lo voy a comer y pues de esta manera tan rica es como yo lo voy a disfrutar mis amigos si no se han suscrito les invito a que se suscriban me regalen un like me dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias gracias ¡Suscríbete!